Frizz Sport, la tienda deportiva donde vas a encontrar variedades de modelos, distintas marcas y aparte, a ti que eres emprendedor y tienes mucha fe, porque la fe es lo más lindo de la vida vas a poder tener la facilidad que te da tener los mejores productos de Frizz Sport solamente tienes que visitar su página, hay unas ofertas, ofertones de primera, precios ganga y a ti que te gusta jugar tu pichanguita, tu fulbito, ahí también están las fulbiteras la mejor calidad, visita Frizz Sport en sus redes sociales ahora sí, quédate a ver toda la entrevista, pero hasta el final, no seas soberbio para mí ese es uno de tus mejores goles y Matute todavía, y una final eso es una suerte terrible, justo en Matute, justo en tribuna de Alianza justo me voy a celebrar para la tribuna de Alianza Yuliño, lo que le he visto hacer a ese muchacho ya la verdad no sé si se puede contar ¿Qué necesidad hay de querer ensuciar o querer dejar mal a una persona? ¿Cuál es el motivo? Nunca lo entiendo quisiera sentarme con él y decirle ¿por qué? Se quiso hacer la víctima, él encima se quiso hacer la víctima y la verdad que se portó muy mal con el club que dice que ama pero claro, lo que el hincha por ahí no supo nunca era que sobre esa parte final del 2000 llegó un interino, un presidente interino que parecía que odiaba a los jugadores los odiaba En el 2013 juegas por Vallejo y ahí viene la banda hermano de que le hiciste renegar a mi hermano Juan Ángel Proceso ¿Y dónde estás el free play? ¿Y el free play dónde estás? La fe es lo más lindo de la vida De ahí para el 2001 y 2002 te vas a cristal con Juan Carlos Solita Exacto Tú juegas en cristal también Claro, en dos etapas también En dos etapas Pero claro, lo que el hincha por ahí no supo nunca era que sobre esa parte final del 2000 llegó un interino, un presidente interino que parecía que odiaba a los jugadores los odiaba porque hablaba mal de los jugadores hablaba mal si alguien tenía un bonito carro se quejaban de los sueldos que ganaban entonces no entendía para qué estaba dentro del fútbol si al final se quejaba de todo o sea, lo peor que hizo la UE ese cierre año que fue con el tricampeonato que encima teníamos revanchas personales y grupales en las libertadores que hayan dejado que un tipo así gobierne que está el error, de verdad que está el error entonces bueno, Marco se fue alianza con Exidio y a mí me convence, no te voy a mentir los empresarios me decían que habían hablado con con el presidente pero que no podían renovar por más dinero y yo ya había pagado mi derecho de piso tres años o sea, tres años estaba con casi el mismo contrato un nuevo sueldo entonces, si bien es cierto yo no peleaba por un tema de o sea, básicamente del dinero en sí sino de que valoren el esfuerzo eso, que valoren el esfuerzo sentir que el equipo te quiere que se esfuerzan por ti medio que me empiezan a convencer lo de cristal, lo de cristal, lo de cristal y me llama el ciego encima ya cuando me llama el ciego ya te derretiste como un helado ya te estás contando la historia ya como eso ya me matamosca ya como eso me voy como influye a veces una figura ahí exacto la llamada pero que increíble mira el ciego tiene tanto peso y tanta trayectoria en cristal también en sus últimos años duró poquísimo la pasó mal creo que cuatro meses sí, la pasó mal y se fue entonces cuando él se fue yo estuve así de irme yo vine por el ciego yo no vine tanto por plata ni nada claro, después cuando voy a cristal un par de directivos me buscan a mi casa van a mi casa de la U medio picados estaban creo inclusive que te vamos a pagar lo que pide tu empresario no sé qué historia yo ya ni salí creo creo que ni siquiera están en la casa porque me avisaron después pero eso tenía la U siempre la U jugaba mucho con el sentimiento del jugador o sea siempre iba hasta la última o sea siempre tiene que haber fricción nunca reconocían la importancia del jugador nunca reconocían la importancia del jugador entonces bueno me tocó irme yo creo que el primer año sobre todo no me fue nada mal hice como 12, 13 goles inclusive también en Copas Merconorte en torneos internacionales pero claro la gente se había quedado con el Piero Alba de la U que agarraba la pelota daba centro de gol era muy individual muy vertical pero cristal siempre había sido un poco más táctico y aparte siempre había un universo más grande de jugadores entonces como que no y bueno y obviamente pues la prensa toda la prensa que es hincha de la U sacaron al hincha pues no entonces fueron medio duros fueron medio duros al año siguiente viene Autori yo dije ya con este retomo porque Autori era un tecnicazo pero de otra calidad también y me rompo el quinto metatarsiano en un partido el quinto metatarsiano en el pie mi primera lesión del fútbol y casi la única porque después no tuve ni un desgarro tuve después tuve unos problemas que murieron unos meses en 2009 sí pero lo pude resolver pero esta fue la única lesión fuerte que tuve duró casi tres meses entonces ya el hincha ya estaba medio medio jodido yo ya estaba medio fastidiado ya no estaba muy cómodo empecé bueno me recuperé empecé a jugar medio cojo me metí a la cancha y me convence fue simpática la experiencia igual la verdad este cristal como que te enseña me enseña a ver o sea a no quedarme solo lo que era yo solamente para mí ser jugador era lo que era la U y eso era todo lo contrario era todo lo contrario un equipo mucho más serio mucho más tranquilo más pragmático todos buenos días buenas tardes buenas noches no muchas sobremesas era medio duro el poder buenos jugadores buenos jugadores pero bueno me me terminó me aburro medio que me aburro me sale me convencen los empresarios y me sacan me llevan a Unión de Santa Fe Argentina que bueno la verdad en Europa solamente he estado en Grecia no he estado en ningún otro lugar en el Escobasanti tú fuiste a Alviera Alviera un frío me cogelaba que tal frío tú ya estás en invierno yo ya estoy en verano felizmente tú ya estás en invierno que tal frío pero Azuc Argentina de verdad que la emoción con lo que sigue ahí que estoy enamorado de Argentina yo toda la vida que siempre que puedo me voy a Argentina me doy un salto a Argentina para comer para reírme con esa picardía de barrio los argentinos esos para frescos exacto o sea un país lindo la verdad lindo para disfrutar así que siempre voy de paso que aprovecho para mirar unos clubs ahora que trato de seguir creciendo en la carrera de técnico entonces siempre que puedo darme un salto me voy para allá porque o sea yo siento que hubiera podido de tener un poquito más de suerte yo de querer volver a salir nuevamente o tener más revancha y volver a Argentina creo que hubiera podido ser un buen lugar para mí para jugar al fútbol yo lo que siempre a mí me gustaba hacer goles me gustaba desbordar me gustaba hacer centro de gol me gustaba todo eso pero lo que más me gustaba era que hablen bien de mí después de un partido yo entraba a los partidos siempre siendo medio individualista o sea yo siempre quería ser el mejor jugador de la cancha yo siempre quería ser el mejor jugador o sea siempre mi afán era que digan este sabe jugar fútbol o sea no me importaba si hacía goles si no hacía obesidad o sea yo quería que reconozcan que sabía jugar no sé por qué tenía esa noica será porque de repente en los primeros años sentía eso que la pelota se me iba y todo entonces y las críticas eran duras duras que cosas sino que yo era yo era fuerte yo era fuerte yo era rebelde tenía la cosa clara y caramba y ese bueno ese año en el hoy fue uno de mis mejores años también dentro del fútbol o sea con San Paoli con San Paoli con el hombrecito hay varios que tienen el hombrecito un 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 loquito no era escúchame nos llevaba ya sobre mitad de año nos llevaba a su departamento Javier Prado ya lo habían puesto en Javier Prado porque al profe lo han ha llegado dice yo nunca lo vi pero todos dicen y yo lo escuchaba él también que los bomberos que llegó a los bomberos a dormir el de Caigano mira si se ha hecho esa historia caramba o sea se la ha ganado el profe se la ha ganado hermano ese profe yo lo quiero también lo quiero mucho San Paoli tenemos contacto un tipazo la verdad conmigo se portó además muy bien siempre me quiso llegar a sus equipos muy bien se portó conmigo este y siempre hablo bien entonces era un un obsesionado por el rival por el estudio del rival entonces llegabas a su cuarto y este parecía que ibas a te estás yendo a Blockbuster lleno de videos ya no había más donde poner videos y aparte los los vh o sea pero que vas a filmar una película le decía que eres director de cine hermano que pasa no hay que mirar al rival hay que mirar al rival hay que estar en un segundo yo no entendía nada yo que pensaba en ser técnico yo pensaba en ser jugador de fútbol y te desglosaba todo lleno de videos esa habitación llena de videos estaban todo el día viendo videos conocían a al último jugador del del peor equipo hasta de seguro yo nunca podría ser así yo nunca podría ser así como técnico pero ahora uno entiende por qué está donde está exacto la gente se equivoca exacto tú vas acá pero ustedes son las personas indicadas de decir si está allá es por algo no, no, no terrible porque además una humildad porque había una relación claro era joven era más muchacho de haber estado cerca recién a los 40 ahí y ponte en su cumpleaños mira este este es mortal seguramente no sé si te lo han contado este es mortal feliz cumpleaños feliz cumpleaños apanado primero apanado apanado porque eran unos malcriados ese corcuera Pablo de la Asa o el seslavo como el seslavo se peleaban a puños a puños se peleaban todo el mundo se reía ya a la piscina nos fuimos a un restaurante a un hotel en la calle en las rodillas en los sobres hoy le hicieron esta de acá uno dos espérense que mis zapatillas ya ya les saquen las zapatillas sus únicas Nike que tenía sus únicas Nike ya zapatillas uno dos tres lo hacen volar y por ahí siempre un malcriado saca la cabeza y le tiran las zapatillas así era eso era San Pablo o sea a la hora de entrenar nos mataba y una la escuchabas también bien no regalaban nada los encuentros el día que era había un día de centros digamos si no te rompías la cabeza con alguien no acababa el entrenamiento no acababa el entrenamiento no sabes lo que era o sea era una cosa exagerada creo ya también exagerada del profe San Paoli claro eran sus primeros pininos y acá todavía él se está jugando todo y seguramente no es así ya con toda la experiencia que tiene ya con toda la metodología que tiene acá hay su opinión ya pasó la prueba claro hola mi gente hermosa ¿sabes que no puede faltar en tu cocina? ¿no sabes? yo te lo digo con Sillao Kiko tus platos saldrán buenazos así que ya saben con Kiko todo es más rico luego viene ya tú sabes esa historia que va a quedar siempre digamos momento duro ¿no? momento duro o sea yo lo recuerdo como si hubiera sido ayer porque tú al menos regresaste y tú al menos campeonaste y pudiste disfrutar otra vez de poder vestir otra vez la casa o sea es como que de tu casa yo creo que eso eso fue una una parte muy muy dura que hay veces hay que hay que tocar hay que tocarla porque es yo creo que cada futbolista tiene una una historia ¿no? y como futbolista y creo que y una etapa como entrenador también nosotros a mí me tocó hacer una experiencia dura ¿por qué? cuando a mí me promueve el primer equipo en el 95 ya digamos ese año ya fue el último año de Jorge Amado Núñez sí claro claro como tú viviste esa etapa que nosotros pasamos en el 2007 cuando lo sacan y de la forma la forma no porque porque queriéndonos ensuciar totalmente injusto cuando meses antes nosotros porque nosotros le habíamos peleado el torneo para que él salga como figura y él no te acuerdas cuando se iba a la hinchada y yo yo los quiero los amo y éramos nosotros los que poníamos el pecho porque no hacíamos nada día tras día o sea es la realidad esa es mira a mí me han pasado varias cosas en la carrera y he tenido varias personas que han sido malas personas y malos técnicos ¿está bien? pero a ese grado no o sea a ese cinismo a ese cinismo o sea no no me había tocado entonces para mí también además no solamente el cinismo sino la intención de dañar pero dañar para claro para él hacerse más fuerte es o sea al final todo el tema era que él tener más poder para poder hacer lo que él quería que él pensaba no sé por qué soñaba él se había olvidado que el club es del el club es de los hinchas el club es es una institución no es de nadie no es de nadie el club va a permanecer si nosotros vamos a pasamos a morir y el club va a permanecer entonces no sé por qué él pensó que podía eh atornillarse ahí entonces arma todo todo ese espectáculo me parece que ahí los directivos se equivocan porque ni siquiera nos juntaron para conversar antes yo me acuerdo muy bien que al principio era como que los directivos como que no estaban 100% seguros o sea aceptaban la decisión porque ya lo habían traído habían empeñado su palabra ¿no? entonces ya lo habían traído como técnico entonces los técnicos normalmente lamentablemente muchas veces los directivos le daban sobre todo en esa época le daban mucha fuerza este y entonces los días previos que nosotros seguíamos yendo al club hubieron días de conversaciones pues también con los directivos cuando nos empezaron a escuchar a mí me parece que porque a mí me lo dicen la verdad a mí me lo dicen la cagamos o sea pero ya estamos sobre esto ayúdanos ¿cómo solucionamos esto? entonces yo le digo la solución es súper fácil le digo volvemos todos volvemos todos nos sentamos en un cuarto con con Núñez arreglamos los problemas y se acabó el show ¿cuál es el problema? o sea no solo bueno estaba Chemo estaba Magallanes Magallanes pero nosotros éramos Goyo había venido ya tenía bastantes años en la U también nosotros éramos ADN más o menos crema ¿me entiendes? no es que le queríamos hacerle daño al club ¿me entiendes? para nada entonces claro lo que no había contado él era que nuestras quejas él ponte yo me acuerdo de la época de Núñez yo muchas veces salí de capitán muchas veces entonces como imagínate pues un capitán que al final tenga problemas con el técnico que lo pone sería medio loco pues ¿no? sería medio loco tener un problema con alguien que te puso de capitán entonces era porque nos pasábamos el día a día sin entrenar básicamente era la realidad ¿qué te puedo decir? y tú querías y te sigues entrenando exactamente entonces yo me quejaba por eso te quejabas porque siempre me quejé o sea por más que seas buena gente como te está bien todo tiene un límite pero después el jugador quiere entrenar por si quiere sentir bien y quiere competir nosotros queríamos ganar nosotros queríamos ganar entonces ya habíamos tenido la experiencia de 2006 que con poco habíamos peleado el torneo de clausura con poco lo habíamos peleado y después bueno empezó todo peor en 2007 y no ganábamos pero no ganábamos porque nosotros no queríamos ganar no ganábamos porque ya las pretemporadas eran malas ya nos pesaban un poco las piernas nosotros queríamos correr y no podíamos y el campo monumental y monumental era enorme por eso que San Martín todo viene el punto de quiebre es el partido que fue un partido que son esos partidos que se dan terribles porque jugamos con San Martín y lo gana 3 a 0 creo 4 a 0 no me acuerdo bien 4 a 1 no me acuerdo bien y ese partido fue que no nos salía nada entonces o sea para nosotros fue duro San Martín económicamente fortísimo además en su mejor momento estaba pero o velar no seas malo no seas malo el búfalo claro y creo que eso ya incluso fetejamos mi cumpleaños te acuerdas que lo hice en la casa mi hermana Charo entonces tú fuiste si si pasé que más fue no sé que más para saludar para saludar no compartir porque además en esa época la estábamos pasando mal la estábamos pasando mal cuántas tardes o sea cuántas mañanas nos quedamos después del entrenamiento a decir los muchachos que hacemos hasta cuándo no que tenemos que decir porque yo siempre escuché eso es algo que yo también quiero contar porque después yo siempre se escucha que ya le hicieron la camita no que ya le hicieron la camita y nuestro grupo yo desde que salí en la U hasta que después que regresé y regresé y están otros equipos también yo nunca me tocó un solo grupo que yo escuchara este técnico y tuvimos técnicos pesados compañeros de ellos salieron campeones de la apertura este y nunca escuché dejamos de ganar un par de partidos hablamos con el directivo y lo sacan jamás escuché eso jamás jamás entonces yo no entendía la gente habla porque a alguien se le ocurre decir eso y sigue en la corriente así de simple entonces y en la U nosotros siendo amantes del club jamás en la vida a mí se me hubiera podido ocurrir perder un un juego o sea ni medio tiempo las broncas que carajo cuántas veces nos hemos peleado porque sentíamos que tú no corriste tú no cerraste y siendo amigos nos terminamos peleando en el camerín porque porque te daba bronca perder y algún te querías encontrar alguna excusa para sacarte la bronca de Silva algo quería buscar la sin razón para exacto entonces este claro no contó bien la historia medio que nos quiso embarrar me acuerdo muy bien que esa charla la tengo con Jaime y con Juan Carlos este que ellos aceptaron que ellos sabían que se habían equivocado pero que ya como retrocedía ya no se podía ya no se podía entonces yo le digo tranquilo yo hablo con con Nunes y le voy a decir lo mismo que te digo a ti lo voy a dar con él entonces yo me voy a dar con Nunes Nunes me lo acepta me acepta está bien todo y al día al día siguiente no nos da la cara ya no nos dejan ni entrar me parece al entrenamiento y luego entramos a la fuerza exactamente y ya ahí bueno ya todo se me dijo que se descontroló tú le dijiste algunas cosas directamente no sé si yo también no me acuerdo bien y entonces ya como ya ya empezaron a pasar días y ya se hablaba mucho en la prensa ahí yo te acuerdas que lo junto y le digo muchachos pasó esto yo hablé con el objetivo ya estoy medio aburrido yo me voy yo me voy ya yo te sigo yo tenía contrato un año más exactamente yo tenía más y ahí me sale lo de Grecia exacto entonces este ya pues quedamos así yo ya me fui bueno algunos creo que después se quedaron después cuando lo sacan otra vez a Nunes Goyo regresa Goyo con Chemo Goyo también tenía contrato bueno si se queda pero es verdad es una anécdota que se recuerda un poco con dolor porque no era tampoco para irnos menos de esa manera y súper injusto porque él se quiso hacer la víctima él encima se quiso hacer la víctima y la verdad que se portó muy mal con el club que dice que ama a mí me gustaría en algún momento tuve la oportunidad en algún momento de conversar con él no no como hubiera querido quedamos en esa reunión pendiente me dijo sí que íbamos a conversar pero después lo que me molestó fue no y lo digo acá en el programa pero eso dice que le va a llegar y si no le llega te le van a decir quiero que se lo diga una declaración es que hizo en el comercio pero ya no estando acá en el Perú después de que lo vimos en el cumpleaños de mi tío Yata Ortiz lo máximo de mi tío el tío de cosas creo que las cosas habían quedado claras es como que te encaré y tú dices y ya también vamos a conversar que hay pero no después de eso me pareció ya volver otra es claro porque no él siempre que ha podido hablado pero siempre ha sido ser la víctima o sea él ha recordado varias veces eso yo también me lo crucé alguna vez también en el restaurante del tío y igualito igualito lo mismo yo digo qué necesidad lo mismo qué necesidad hay de querer ensuciar o querer dejar mal a una persona cuál es el motivo nunca lo entiendo quisiera sentarme con él y decirle por qué por qué si ya hemos hablado entonces se fue en las declaraciones bombas también tú sabes que que nosotros nos creíamos el dueño del club que nosotros éramos como prácticamente éramos pues este claro una mentira aparte total total entonces total son esas cosas que tú como yo fui más afectado porque nosotros éramos de la cantera abajo Goyo digamos Goyo su karate Goyo Goyo nosotros éramos siempre un poquito más peleadores de encarar como tiene que ser dame una explicación pero nunca dieron una explicación al menos a ti te dijeron sí internamente pero nunca me lo dijeron a mí don Jaime o Noli que nos conocían en las divisiones menores exactamente yo sí me acuerdo que les dolió claro sino que ya no les faltó el manejo ellos debieron de hacer juntarnos no no muchachos esto vamos a volver otra vez a ver qué ha pasado acá qué pasa esto es borrón y cuenta no ya no pasa nada de lo que sucedió atrás ya pasó hay alguna molesta y nos hubiéramos dicho algunas cosas le hubiéramos dicho la verdad delante de los directivos que lo único que queremos es trabajar nada más y listo y no pasaba nada pero bueno pero bueno cosas que pasan pero ya saben mi gente la fecuto así que así es Jorge Amado Nuna y te mando saludos ya lo verás también porque ahora sí tiene que estar sentado también ahí si no voy a Colombia a buscarlo sobrinos IncaVet la casa de apuesta de los peruanos cumple 10 años por eso ahora nos celebra regalando una camioneta 0 kilómetros 200 mil soles en efectivo y más participa registrándote en el QR que aparece aquí o dale click al link de la descripción sigue los pasos de la promo y listo ya sabes sobrino con IncaVet van a ganar sí o sí gracias IncaVet la emoción de ganar mira vi todas mis épocas en la U peleal aún con equipos bajos porque el 2005 acuérdate la U empezaba en una reestructuración económicamente no venía bien no fue un gran equipo y aún así lo peleamos en la apertura hasta el final hasta que nos vamos a Cusco y ahí nos perdemos y ya se nos va el torneo pero lo peleamos lo peleamos después en el 2005 bueno vino con Panucci terminamos clasificando a a Copa Libertadores y al año siguiente lo mismo empezamos ahí bueno primero con el profe Sánchez ¿no? después viene su novia y nos fuimos después a y después nos fuimos a ¿qué es eso? Palate, palate como el elefante pues te apagó la tarita me saca el cabeza tú pues palate, palate oye pero yo me acuerdo en esa reunión no sé si te acuerdas que hubo un jugador ahí que no habló nada sí, sí yo sé no habló nada no dijo nada y cuando salimos me acuerdo medio clarito no me acuerdo pero como que dijo esto no era así no debimos haber hecho esto como que como que él sabía que lo que iba a pasar exactamente que no estaba haciendo bien porque el tipo yo no me he dado cuenta hasta ahí no me he dado cuenta que el tipo era tan ciseñero no, 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 no ni con toda esa parte el doni negra estaba ahí sí, sí sí, sí doni con todo sí, sí campeona de ese año y campeonamos ese año de qué rico lindo año lindo año lindo año bonitos goles sí, además de ese bonitos goles había hecho uno también de cabeza tú eres consciente que siempre es como el caso mío también todo lo de pobre regalado tú te das cuenta que en el caso tuyo siempre querían como decir hacerte sentir como que no has hecho mucho cuando realmente has hecho bastante digamos así bastante y más aún en momentos claves o sea tú has estado y has estado peleando siempre ahí arriba has campeonado regresate has regresado ¿cuántas veces regresas de la luna? tres veces tres veces a la alianza le has hecho unos goles que yo creo que tú lo ves y dices yo le he hecho esa es la de Matute increíble para mí ese es uno de tus mejores goles sí, sí sí, claro y Matute todavía y una final esa es una suerte terrible justo en Matute justo en tribuna de alianza justo me voy a celebrar para la tribuna de alianza o sea bueno, no sé no es suerte no, eso no es suerte eso no tú te has tocado qué cosa eso no es suerte lo sueñas a ojo lo sueñas y cuando estás ahí tienes que hacerlo claro lógico pero es que es algo que pasa también más allá de por ahí el hinchaje que uno puede tener el cariño todo justo nosotros amamos jugar fútbol o sea nosotros crecimos pensando en eso o sea nuestros recuerdos nuestro primer recuerdo seguramente desde que tenemos esa razón ¿con qué es? es con la pelota seguramente lo estaba con la pelota entonces después el vernos en el fútbol profesional no nos importa mucho si hablan o no hablan de nosotros porque nosotros sabemos el esfuerzo que nos cuesta cada cosa entonces la disfrutamos y sabemos lo importante que somos o sea yo nunca me he creído el cuento nunca he esperado que hablen muy bien de mí ni nada pero yo sabía el esfuerzo que me costaba tratar de hacer las cosas bien y sabía lo importante que era a mí no me lo tenían que decir yo lo sabía en el día a día yo siempre fui muy crítico conmigo mismo muy crítico muy exigente al mango aparte aparte mi gente la fe cuto este terminaba de jugar y se ponía a estrenar o sea por eso que cuando yo veo lo de bueno lo de cristiano ronaldo me recuerdo con 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 porque él era así o sea tenía tanta energía y era tan picón que o sea no 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 perdía o ganábamos pero él él se ponía a entrenar o a hacer a dominar el otro lo miraba este está mal entonces eso eso te llevó pues a que tú llegues a donde llegaste pues no porque nunca vas de una pelota vos perdida y para Gustavo Grandona jugar contigo era fácil disfrutaba porque este le marcaba si yo iba para adelante para adelante para allá de que era una cosa cuando venían buenos volantes si aparte tú te movías y el defensa automáticamente tenía que romper y después regresar exacto lo sacabas tú de su zona de confort el defensa exacto cargoso exacto cargoso cargoso no te cansabas nunca cuando te enfrentabas a ti a mí me encantaba eso era el lindo vuelo porque tú eras un tipo que sí me aguantaba obviamente me sacaba una de esas hasta me sacabas de la jugada pero ahí yo te chocabas porque o sea carajo yo me acuerdo todavía tú no chocabas arriba porque encima tenés la cintura acá o sea tu cintura me lleva aquí creo hasta que tú me metías con la pierna era una cosa impresionante la fuerza que tenías impresionante nosotros somos más mercenarios no sé más pirata más vikingos es verdad es verdad y quieras o no y yo tuve problemas con algunos jugadores que después me los he cruzado y les he dicho y yo me acuerdo que tuve problemas contigo todo bien o sea yo era así yo soy así no pasa nada después me doy cuenta de algunas cosas todo puedo haber fallado yo puedes haber fallado tú puedes haber fallado el entorno lo que sea pero no pasa nada o sea respeto tu tectora respeto tu juego o sea no es nada personal nunca es personal con ti hemos tenido alguna vez una discusión dos veces y ya ha quedado ahí ya ha quedado ahí hubiera sido lindo ¿no? enfrentarnos hubiera sido lindo hubiera sido una locura siempre eso siempre fue que hubiera sucedido ahí porque yo también una vez durante esa época que era más muchacho me creía no te hubiera recomendado me creía pero escucha me hubiera gustado sentir esa fuerza ¿me entiendes? porque yo traía a los niños ojo sí, sí, sí yo traía lo mío pero alguien terminaba muerto ahí no de seguro que hay hubiera sido jodido porque Kimo se hubiera podido separar claro Kimo se para ahí por eso que justo dije no sea cuando a ti te hablan tú puedes querer pero ¿por qué me vas a pegar? a ver ¿qué te he hecho? ¿cuál es otro problema? nosotros discutimos como si venía un tema que era con Juan más que tú eres fue un tema con Juan con Juan Ángel Florio de Asensio entonces yo tú sabes que Juan con mi hermano entonces tú agarras un tema te lo jalaste un poco personal me lo jalé yo ¿no? entonces yo como que me alteré pero tú me hablabas pausado pues no me he dado yo era capitán no puedes perder entonces ahí Juan era el que se me vio que se me vio loco pero Juan yo también no sé por qué se molestó no me acuerdo bien por qué se molestó conmigo quiso defender a un muchacho que dice que yo le pegué no sé qué historia este además de lo que ahí está acá lo del el fair play ¿dónde está? no el fair play ¿dónde está? no eso fue mortal ya escúchame el gol del clásico es tan preguntado como el fair play ya mi gente ahora le voy a contar porque se me chispotea a veces cuando le digo papo cuñado esa historia es alucinante porque toda la gente de esa época aparte porque tú tenías tu estilo de hablar pero ahora ya yo iba ahora viendo tu historia ya me entiendo ¿de dónde viene esa de hablar así? entonces el puma el puma era maldito el puma es desgraciado tenías la precisa y comenzaba remerando o papo no pero ¿sabes la historia de la del papo? ¿cómo que? entramos un partido en el lolo y y yo entré primero no sé por qué porque creo que estaba guiando con la justa y le digo al de la puerta o a menú creo menú está entrando mi pata ¿cómo se llama? me dice ya papo le digo y el sapo del puma estaba justo al costado ese desgraciado justo él de la nada o sea al puma se le ocurrió ese instante papo cuñado así creo que ya me decían cuñado de repente antes no sé no me acordé pero papo cuñado y después pasta en el 2013 juegas por por Vallejo y ahí viene la baila hermano de que le hiciste renegar a mi hermano Juan G. y otra vez fue el play y el play pero ¿dónde está? ¿qué pasó? y yo lo vi y yo te juro en vez de molestarme me pareció gracioso pero ya esa fue graciosa porque el sambo se había quedado molesto yo iba contigo ya teníamos relación nos abrazamos y él seguía molesto o sea encima tú te comiste el play y él seguía molesto ya que cuando vean la entrevista se ha vuelto muy renegado ¿sabes cuando nos hemos vuelto a ver con Juan G. en una entrevista por Zoom en esta época de pandemia que yo le me ponen a mí y no sé quién dice mira acá está Juan y Juan sonríe y ahora sonríe y le digo que me amenaza por todo me amenaza que cuando me vea me vas a matar y no sé qué no yo no sé claro exactamente exactamente eso siempre o sea porque yo a Juan lo conozco en sus primeros años en la U que le tocó le tocó le costó un montón ganarse un lugar y todo o sea y yo me acuerdo bueno yo era un poco más muchacho pero yo lo ayudaba le decía tranquilo ya te va a tocar tu momento o sea si me acuerdo yo me acuerdo de todas esas cosas porque no te acuerdas yo te digo que siempre yo me acordaba de todo y ya ¿qué pasó? nada entonces el cuto ya venía con una racha lo que pasa es que el cuto yo estaba ahí en Garcilaso Juan ya venía con una racha de un par de bloopers sí sí cristales de un par de bloopers entonces andaba medio con una sangre en el ojo medio mastigado con eso entonces cuando él mira toda esta secuencia que te voy a contar que creo que nunca le he contado mira toda esta secuencia él se tira al suelo obviamente yo estaba ahí a 15 pasos tú estabas viendo lo que estaba pasando no había pasado absolutamente nada sino que creo que estaban empatando y cuto quería hacer tiempo pero faltaban como 30 minutos entonces suelta la pelota y no la suelta hacia afuera la suelta hacia adentro entonces yo lo veo Pfeiffer que estaba casi en mi altura y le digo Pfeiffer anda por la así le digo anda por la pelota porque yo yo hago lola y Pfeiffer como que entonces yo empiezo a trotar Pfeiffer empieza a trotar yo empiezo a correr y el gil de Pfeiffer la tira para mi lado pongo el pie y la pelota se mete no fue que yo patee primero Pfeiffer patea y me choca a mi y entra si Pfeiffer tiraba al corner no pasaba absolutamente nada lo atendía y ya estaba y ya estaba me salió más sano también que yogurt también sí, sí yo lo he dedicado con los retales escúchame entonces y él y quiso hacer un chongo ya ta 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 otra vez le digo otra vez eso se movió tendencia tendencia eso fue que pesado y ahí se me molesté pues también porque ya empezó a gritar también a ofender ya pues soy ya yo estoy loco de Pfeiffer donde está donde queda hasta ahora hasta ahora hasta ahora la gente me dice tus mejores amigos en el fútbol tengo bueno con los que crecí de repente toda esa promoción Polvorita Tony tengo la gente Cabezón Campos Lozano todos los comproses se mudían se mudían se mudían al campo mi topoillo mi topoillo tu ídolo en el fútbol mira a nivel quizás de selección yo respeto mucho a los antiguos a toda esa camada a la caramba al Cigoblitas al Profe Uribe al Trucha a toda esa camada digamos Chumpi pero a nivel de equipo definitivamente el Puma el equipo de tus amores con quien te gustaba concentrar al principio era duro porque cuando eres juvenil y te toca un par de veces me tocó con grondona Ponte no podías ni mirar el control ni ponernos ni ponernos esas épocas o sea estabas contento pero era un momento complicado no no te podías tirar ni un pedito te podías tirar y tienes que ir al baño para misionar tenías que sentarte para no ser mucha bulla escúchame claro que sí tenías que irte afuera o sea buscar un baño afuera mejor porque si lo levantabas algún compañero que hacía cosas extrañas o raras ahí en la concentración que te decía ¿qué está haciendo? en la concentración no pero en el camerino Juliño lo que le he visto hacer ese muchacho ya la verdad no sé si se puede contar no 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 si si Maga nos ha contado una de Juliño que es un ámbulo también ¿cómo te la cuento para que no suene mal? la maquilla la maquilla me lo cuenta te tocaba te ibas a bañar ¿no? te ibas a bañar y te saludaba bien agarrado bien agarrado ya no sé si hasta con caído con caído y con los que tenía amistad ya con los que tenía amistad en el jacuzzi así sentado sentado en las piernas y yo le voy a decir hola chorro calato los dos no no con bonet a Juliño lo tienes que invitar y que te cuente que el primero lo dice con bonet ¿qué pasaba con bonet? que lo has traumado a Piero ¿qué música te gusta? soy más de rock rock un tema musical que te identifica no me identifica mucho pero que me cuando la escuché la escuché hasta el último día la escuché en el 2002 la primera vez y no la dejé de escuchar hasta el último día que jugué al fútbol la del Potro Rodrigo a Maradona oh es un temor terrible es un temor y la del mundial Italia 90 también ¿qué hobby tienes? hoy se ha parado un poco por la pandemia pero ya retomo el básquet ¿cantas en la ducha? canto en la ducha de vez en cuando sí ¿un sueño? tener una casa de campo con animales ay, ay, ay la selección peruana uy, lo más lindo hincha también acérrimo pues ni hablar lógico y ahora en estas épocas nuestras épocas eran épocas duras duras sufría se sufría un montón hoy disfruta pues a ver que puedes competir o sea da ganas de estar y que todos estamos juntos da ganas exactamente une mira cómo estamos y mira cómo une un partido de fútbol un partido de fútbol imagínate un técnico de fútbol mira si me dices un técnico tengo varios los que te he nombrado sí, sí, sí tengo varios pero si me dices alguien que un técnico que bueno te tendría que decir dos porque me es que ves ahí empieza el problema me han ayudado técnicos es que me han ayudado varios técnicos la verdad algo me han dejado cuatro o cinco sobre todo en el inicio cuatro o cinco me han dejado no te los puedo dejar nombrar o sea JJ para mí fue importante Cachete me enseñó a jugar Cachete me enseña a jugar Chale me hace me da continuidad este Piazza Piazza me hace debutar entonces el Ciego Blitas una calidad terrible y después de Mallorca ya bueno ya me tocaron buenos técnicos me ha tocado San Paoli con Panucci Cabezón Chemo o sea gente ya de otro nivel también pues ¿tu momento más feliz en el fútbol? bueno definitivamente seguramente la noche del partido en Matute pues no la noche del partido en Matute porque la verdad veníamos bien y sabíamos que si ganábamos el partido en Monumental era seguro que lo ganábamos en Monumental no perdíamos ese año no fue muy bien en los clásicos entonces la única chance porque tenía buen equipo en Lianza ese año era ese ese juego en Matute en su casa exactamente siempre en los mejores partidos ¿no? exact ¿cuál ha sido tu mejor hazaña en el fútbol? mira podría decir el gol en Matute pero tengo un gol en el 2006 2007 de un enganche de Candelo casi en el medio campo y me la tira por encima me la tira por encima entonces yo estoy corriendo al área estoy corriendo corriendo al área y veo la pelota como me empieza a bajar tengo que más o menos aguantar la avenida de Villalta que venía y la salida que sale a chicar este Eric Delgado Eric Delgado me la mido la mido la mido y le pongo el pie y la no sé cómo le he tocado porque no era mi gran atributo le he tocado finita y lo he sombreado con una calidad terrible a Eric Delgado y en toda esa trayectoria sin que caiga el bote no sé eso para mí es no no cayó en nada en primera y viéndola o sea venir aguantando un poco a Villalta que me cerraba y la salida del tipo o sea mérito ahí hubo buena muy buena coordinación definitivamente quien es tu inspiración mira te podría decir mis hijos porque son los que siempre es como que la preocupación constante entonces es como que lo que te activa estamos igual lo tienen activado claro adiós siesta adiós siesta descanso no duermo hace cuatro años pero más que mi motivación mi gran referente es mi vieja qué parte de tu cuerpo te gusta más los hombros creo siempre me hablaron bien de los hombros ah y las entraditas acá también por eso que se estaba en una época estabas cargado puede ser tu barge así se carga mucho se carga qué palabra te describe coraje podría ser rebeldía coraje rebeldía pero rebeldía buena onda rebelde siempre fui que rebelde siempre fui medio no le gusta no sigo mucho las órdenes a menos que me digas y me fundamentes bien por qué quieres que haga eso si no así nomás no te sigo no soy oveja quién ha sido tu amor platónico de esa época que tú agarrabas y decías tú eres cortiva que con dedicatoria con dedicatoria Guachalo se vacila Guachalo se vacila tanta vez que malcribo a su madre un amor platónico creo que como varios de repente la parte carismática linda sonrisa con tu novia ya toda la noche romántica y ahí había la contienda a empezar ya te estás calentando ya el hogar de actividad ese momento que prefieres cerveza ron whisky pico o vino me dio hace tanto de tomar pero si tengo que tomar algo y creo que cerveza se necesita lo más tranquilo lo más suavecito no te no te mata fresco fresco cuál es tu récord en el ring de las cuatro perilla el codo está en 7 en una semana mira bien dado en mi mejor momento no es mi mejor momento y no tomó mucho descanso en 24 horas 24 horas mira lo que pasa es que yo no he tenido tampoco tu generación creo que es verdad pues no ha hecho milagros son es verdad este no yo creo que si cinco creo 24 horas cinco si me dan las 24 horas no que me he ido no sé pues a un hotel no pero o sea hemos estado todo el día ya uno dentro del cuarto si no no sales un ratito a hacer una cosita y otra vez vueles otra pasadita por ahí está perfecto no cinco bien metido pero es mentira que hay que dejar un muchacho que descanse también que se tome su tiempo este no este cuál ha sido el lugar más extravagante que hayas hecho el amor en la playa con gente en la playa con gente pero cuando te te parece el más arreglado que tú en tu época yo he visto esta secuencia y varios están escogidos internacionales pero yo siempre voy a elegir a poco además el hombre buen recurso blanco rata si no tiene esto cuando vayas a su entrevista te vas a matar un misil a ferrari no ferrari es palomía de ventana con rejas el jugador que está en debe que tú dices oye abusivo a su madre mira ahí hay un triple empate creo hay un triple empate no porque a John hay que aceptar que lo salga el cuerpo a John hay que aceptar que lo salga el cuerpo son no al sambo lo ves y una chica lo impresiona sí sí sambo lo salga el cuerpo terri terri que es carismático carismático pero está pachito guzmán pachito guzmán abanderado esa secuencia hey tú devuélvele la cara al perro ese hincha debe estar en el infierno en el infierno estaba calentando pachito estaba calentando y un argentino ahí en la barra hey tú 17 tú y pachito tenía su cabeza tenía su melena hasta estaba dale que dale dale que dale y hasta que ya de cansancio ya pachito voltea hoy devuelvele la cara al perro le hice escúchame hoy con el puma todo el regreso tú estabas ahí todo el regreso que güey no pero además pero no lo dejaron eso lo tuvieron todo hasta que hasta que el pachito no giraba hasta el último ya eso lo golpeó lo golpeó devuélvele la cara al perro de qué güey saludos papachito que estás en estados unidos mi hermanito te amo mucho hermano siempre hablo con él mi causa mandale salud mandale saludos ahí en tu cámara pachito claro como comía también tenía también un poto para ser anero tomás no podía bajar el peso aún así el tipo esas condiciones que tenía cómo le pegaba la pelota qué tal técnica y ese arranque cortito que tenía su nariz parecía esa bocina para panaderos pero mordida pero mordida pero mordida por un robo ahí mi causa tenía dos ojos en la nariz ¿cuál es el lugar más bonito o bello del mundo que hayas visitado? bueno me gustan mucho las playas del caribe me gustan las playas el caribe me gusta mucho pero creo que este no conozco muchos lugares de Europa conozco algunos pero Atenas sí me fascinó lindo hermoso lindo aparte con la costa ahí o sea en verano hermoso de verdad no debe ser uno de los lugares más lindos para vivir en verano y qué guapa las griegas sensuales si las conociste ¿qué pasa? ¿qué cosa? pucha que las griegas ¿no? ese es otro capítulo ya ya deja la cosa ya deja la cosa como tan porque ahora sí sale castigado 50 más 60 un deseo mira quisiera ser egoísta y decirlo este a nombre propio ¿no? para para bienes para la familia y todo eso pero de verdad hoy así como están las cosas el único deseo que podría pedir es que se solucionen nuestras crisis políticas ¿no? y que se vayan alguna vez que se vayan estos ladrones que nos tienen siempre atados la verdad eso tu deseo es hermoso porque eres el segundo de los que estamos entrevistando porque le hemos entrevistado también a Cheo Casuso y también su deseo era el mismo o sea no pensar en ti no tú piensas en todos los peruanos ¿no? no porque además después este si bien es cierto uno trata de salir adelante y trata de pasar a lo mejor posible y todo pero caramba sales a la calle y ves a tanta gente en la calle de tantas necesidades los chiquillos los niños pidiendo y cómo uno puede disfrutar cómo uno puede vivir así no puede vivir tranquilo o sea cómo eso lo podemos hacer algo normal y estos desgraciados robando y robando y robando no puede ser así no puede ser así yo creo que ya tiene que haber algo algo tiene que pasar ya lo que nos está pasando es una lesión de vida para que cuando tengamos la oportunidad de aquí para adelante votar no hacerlo con el hígado ¿no? por favor así es no hacerlo con el hígado hay que informarse ahora ya hay informaciones como antes pero ¿no? bueno quiero agradecer de mi hermano de verdad de corazón como siempre le agradezco a cada invitado que tengo es yo digo bravo lo miro así bravo ya por favor estoy aquí pero tengo que seguir ¿pero qué hago? no me puedo no me puedo crear cada ser humano tiene un propósito en esta vida yo sé cuál es mi propósito entonces yo con este programa gracias a Dios al día de otro me ha dado papá que me da la posibilidad de tener un programa que salió así como algo increíble como dice ¿no? como es la vida ¿no? porque como te digo hay donde hay que aprovecharlo y hay que hacer si el don te sirve para llevarle cosas positivas a la gente para hacerla divertirse como cuando te tocó jugar al fútbol este y poder ayudar a a tu equipo a los equipos donde estuviste a conseguir cosas y todo es igual ahora tienes este don la gente tienes llegada con la gente la gente o sea te veía de otro lado ya te muestras lo que realmente es este Cuto Guadalupe si me puedo mostrar ya claro ya con libertad ¿no? de decir yo soy así yo soy así entonces agradecerte de corazón por tu tiempo tu mensaje ha sido claro me encantó tu carrera como futbolista ahora quiero que te dirijas a la cámara para que la gente sepa porque a mi público le gusta el aguadito ¿qué está haciendo Piero Alba? cuéntale y la pantalla para ti es lo que quieres bueno a ver todo lo que quieras ahorita bueno he vuelto a la U tiene una voz a ver Piero Alba vuelve vuelve ¿verdad? ¿verdad? por cuarta vez quinta porque viene 2019 mira su madre felizmente ahí vamos no va estamos haciendo siento que estamos haciendo cositas bastante simpáticas con los muchachos tratando de ayudarlos a que cumplan sus sueños sobre todo es un proceso no sé si largo estamos tratando de hacerlo en el menor tiempo posible porque los chicos hoy de 18 ya no tienen tampoco muchos más años para entonces estamos tratando de ayudarlos para que en lo más pronto posible puedan llegar a ser los más competitivos y cumplir su sueño después bueno de alguna manera me van a la vida invirtiendo algunas cosas invirtiendo en vengo a ser como tipo un promotor tipo un promotor compro un terrenito construyo algunos pisitos y bueno se vende y eso me genera alguna utilidad para vivir y después reinvierto otra vez la plata y trato de de moverme en eso por ahora de a poquitos este espero que alguna vez crezca un poco la empresa estoy tratando de que sea una empresa un poco más familiar digamos y el gran sueño también este es poder crear mis divisiones menores crear mi equipo de fútbol y tener divisiones menores realmente o sea eso es algo que lo tengo en la cabeza y sé que lo puedo conseguir y sé que una vez que lo consiga realmente puedo llegar a hacer lo que lo que quisiera hacer y lo que veo en el día a día en los chicos la cantidad de talento que hay el poco apoyo que tienen el poco apoyo y tratar de ser por ahí un una especie de no sé si salvataje pero o salvavidas pero tratar de de darle las posibilidades y realmente potenciarlos para que lleguen a ser jugadores este no jugadores profesionales sino jugadores elite realmente un aplauso mi gente te agradezco la invitación la verdad y te deseo no solamente éxitos aquí en este programa todo sino en tu vida porque la verdad igual te conozco hace muchísimos años también te seguí en algún momento sé lo que te costó la carrera como jugador sé porque como siempre te digo la gente después se queda solamente en lo que ve en las pantallas y pensarán todo la gente al final ve todo lo ve desde un lado económico y algunas veces no es así hay hay cosas que uno las hace mucho más por pasión y no es tanto por un factor económico entonces y ahí y ahí viene el factor humano entonces yo de verdad te te auguro muchos muchos años de éxito en esta faceta porque ese don lo tienes ¿no? de alegrar a la gente de enseñarle a la gente bajo esas experiencias de ponerle frente a cámara a gente que la gente en algún momento siguió miró fue su su ídolo y que los expongas así de esta manera entre jocosa graciosa con su aguadito pero también cosas muy humanas en algún momento de verdad que lindo programa espero pronto este que haga su canal de TV el trome tengas un espacio si no gracias a ti te deseo lo mejor sé que estás bien me gusta verte bien siempre cuando hablamos siempre me mato de risa porque tenemos esa conexión ¿no? y verte que que estés en la voz como te llamé para felicitarte y para mí es un placer tenerte acá en el programa La Fe de Cuto y que la gente haya disfrutado ¿no? porque sé que lo van a disfrutar un montón y acá no sé si va a ser dos o tres programas pero hay harto aguadito así que me mando muchas bendiciones así que mi gente nunca se me diga acuérdense eso jamás que la fe la fe es lo más lindo de la vida la fe es lo más lindo de la vida